Retailings de la Bella y la Bestia que he visto Y miren, la neta al principio sí pensaba hablarles de los bonitos, de los que me gustan, de los que disfruto ver Pero creo que vale la pena también hablarles de los que no me gustaron tanto para que ya sea su juicio si los ven o no Y ahorita les voy a hablar de uno que yo esperaba con mucha ilusión, yo pensé que me iba a encantar y pinche película más aburrida Y en este caso es Belle o Ryuto Sobakas no Hime, el dragón y la princesa pecosa Esta es la historia de Susu, la niña más X del pueblo más X de Japón Pero que en la plataforma slash red social de You es la famosa cantante Belle Belle recibe patrocinios, que termina donando a quién sabe dónde, súper famosa, recibe muchos outfits, todo el mundo la quiere Y su marca se la lleva a su mejor amiga, que es una mierdita si me permiten decirlo Pero un día llega a un concierto muy importante, un dragón Que está siendo perseguido por algo así como la policía de la red Y causa todo tipo de destrozos Pero Belle queda intrigada sobre quién es el dragón, qué está haciendo aquí Así que junto a su mejor amiga se dan a la tarea de averiguar quién es el dragón Eventualmente Belle descubre el castillo de la bestia Que está oculto detrás de un programa así de hacker súper acá, que yo no comprendo Y empieza a conocer más del dragón Porque siempre es tan agresivo, porque se oculta Y aparte descubre que él tiene un lado suave Hacia esta cosita cuyo usuario es Ángel Al mismo tiempo se da la historia de dos amigos de Susu que dicen que se quieren Pero no se animan a decirse que se quieren Y el crush de Susu, que ella piensa que nunca lo va a alcanzar Pero resulta que el güey como que sí la quiere Y conocemos también más de la historia de Susu Resulta ser que ella no puede cantar en público por un trauma que tiene relacionado a su mamá Ella cantaba mucho con su mamá, pero un día hubo una tormenta El río salió de cauce y su mamá por salvar a un niño terminó ahogada Y el pinche pueblo, en lugar de agradecer lo que hizo la mamá Empezó a criticarla De cómo se pudo morir, cómo pudo dejar a su hija sola O sea, prefirió salvar a un niño extraño que quedarse con su hija Y por eso a Susu le queda un trauma de abandono muy fuerte Y eso es lo que le impide cantar en público También al mismo tiempo hay otra subtrama de este güey Que es algo así como el líder de la policía de la red Que quiere atrapar al dragón Y él de hecho tiene un cañón que cuando lo dispara Se revela la verdadera identidad de los usuarios Y a este güey lo patrocinan mil marcas Te dan a entender que todo lo que hace es por las marcas Se da una escena muy bonita tipo la vella y la bestia En la que bailan, se unen Pero Belle nota que al dragón de la nada le salen moretones en la espalda No pasa mucho tiempo para que Belle descubra que el dragón es de hecho un niño de unos 14 años Este niño vive una situación de violencia intrafamiliar muy fuerte Y él de hecho es el que protege a su hermano de esta violencia ejercida por el papá Y cuando Belle le dice Te quiero ayudar En donde estás Él le dice No te creo Porque todo el mundo siempre dice que me quiere ayudar Y nunca hacen nada Entonces Susu para probarle al niño Que está hablando en serio Permite Que le disparen con el cañón Y se revela ante el mundo como realmente es Una chica común y corriente Logra dar con la ubicación del dragón Llega con él Llega con Tomo Se enfrenta al papá Y se despiden O sea El buey le dice Te amo Y ella le dice Gracias Y se regresa a su pueblo a vivir como si nada Te las ondas mis huevos Amigos Esta película trae una premisa buenísima Pero es lenta Como tortuga El personaje de Susu Evoluciona De la nada Todo lo quiere resolver llorando No enfrenta nada No me molesta que el dragón no resultara ser el galán Yo pensaba que iba a ser el galán Y iba a ser este cliché de Me transformé en la bestia para poder volver a acercarme a ti No De hecho sí me gustó que fuera Alguien completamente ajeno a su círculo social Pero es como Güey Te dejan Tres mil cosas Inconclusas Belle se supone que tiene una mala relación con su papá Y todo de repente se resuelve en un mensaje de texto El hermano menor del dragón Es claramente neurodivergente Autista Te lo puedo asegurar Y nunca dice nada al respecto No No se explica Qué pasa con esta familia O sea Hay un Por ahí un retrato de la mamá Que está hecho mierda No sabemos si se murió No sabemos si los abandonó No sabemos nada amigos Y de hecho En la película Medio te dicen que El niño programó este castillo En En quién sabe cómo Para que no fuera detectado por la red Y eso habla de que este güey Tiene unas habilidades Para la ingeniería informática Cabroncísimas Y nunca se explora más de esto Las rosas Según esto Tienen algún tipo de importancia En el castillo Como que son las que lo protegen Pero tampoco nunca te lo explican La animación es preciosa El arte divino Las canciones no tienen madre Son preciosas Pero la historia de verdad Deja mucho que desear Aparte Se supone que Que este niño Ya comienza a apreciar A Sosu Porque es la primera Que hizo algo Por irlo a ayudar Porque se enfrentó al papá Es como Josoda ¿Sí sabes cómo funciona La violencia intrafamiliar? ¿Sí sabes que En cuanto se vaya Sosu Al niño Al dragón A Kay Lo pueden matar a golpes? ¿Tú neto crees Que una chavita De 16, 17 años Se le va a hacer Que un güey De 40 y tanto Se imponga? A lo mejor Si en ese momento Le entró miedo Porque nunca nadie Lo había enfrentado Pero después Estos dos niños Se van a quedar Solos Sin mencionar Que nunca se vuelven A ver No queda Claro De si siguen En contacto Este morrito Se enamoró De Belle Y ella fue como Oh gracias De nada Por haberte ayudado Ahí te la lavas Aparte Recordemos que Sosu Su alter ego De Belle Es la cantante Es la cantante Virtual más importante De todo el mundo ¿De la nada Lo va a dejar así? La neta Los puntos Que le doy a Belle Más allá de lo obvio Que es la animación Y la música Está en el tema De las redes sociales O sea Yo como comunicóloga Lo vi Y es como Mira Eso está interesante Porque los sospechosos De La Bestia Son tres Un pintor Que dice Que tiene unos tatuajes Igualitos A los monitores De La Bestia Y tiene una historia Bien trágica Un deportista Que todo el mundo Cree que es súper violento Porque nunca muestra Su cuerpo Y es muy Este reservado Con su vida privada Y una señora Que dice Que tiene la vida perfecta Al final Resulta ser Que La Señora De La Vida Perfecta Es una Karen Y sus fotos La saca prácticamente De Pinterest El pintor No es que de verdad Tenga una historia trágica O que los moretones Se los haya hecho En honor a su novia muerta No Es solo alguien Que se subió Al mame de la bestia Y de ahí Se colgó de la fama Para vender sus pinturas Y el deportista No es que sea violento Solo que trae Unas cicatrices Muy feas en la espalda Porque de niño Sufrió varias operaciones Y pues no quería hablar de eso Porque es su pinche vida privada No tiene que andar Ventilando todo También medio me gustó El villano El Seuro Gastón Porque es este arquetipo De persona Que se cree Policía social Y él es el Él es este típico Güey de Twitter De Oh dijiste algo ofensivo Te voy a cancelar Pero no lo hace Porque realmente Tenga moral Lo hace por simplemente Llamar la atención Yo de verdad Espero que Susu y Kay Creo que si se llama El dragón Se reencuentren En un futuro Siendo ya más grandes Con Susu Habiendo superado El trauma De la muerte De su mamá Y Kay Habiendo resuelto Sus pedos Con su papá Habiéndose salido De ese ambiente Tan tóxico Viviendo en paz Con Tom O Toko No me acuerdo Como se llama Su hermanito Y puedan retomar Una relación Bonita Sana O sea Puntos por Esta cosa De dos personas No pueden estar juntas Y tienen demasiados Pedos que resolver Puntos por eso Pero De nuevo No explican nada Dejan demasiadas Cosas abiertas Y la película Avanza muy lento Aún así Disfruto mucho Las canciones Y tengo los fanfics Para consolarme De ese final Tan nefasto Que tuvo Amigos Interrumpimos Su programación Para hacer un anuncio Importante Ya están a la venta En el Instagram De Alas Cigarras Eventos Los boletos Para el evento Villanónimos Nuestra convención anual Dedicada a los villanos De todo Amigos De todo Nuestra convención anual Dedicada a los villanos De todo Películas Libros Videojuegos Series Personas que ya conoces En este momento Tenemos tres tipos de boletos El más sencillo El Darth Vader Que incluye la entrada general Al bazar Los espectáculos Y los concursos El Ugi Boogie Que además de lo anterior Ya incluye Algunas actividades Y el Bellatrix Lestrange Que incluye la entrada Al bazar Concursos Espectáculos Actividades Convivencia Y mercancía oficial Recuerden que si ustedes Participaron en los Juegos del Hambre El pasado 25 y 26 de noviembre Tienen cierto porcentaje De descuento Dependiendo de En qué lugar Quedaron sus distritos Y si pertenecen Y si pertenecen al distrito Ganador Tienen entradas Completamente gratis También sigue abierta La convocatoria Para expositores Así que si tú tienes Un pequeño negocio Y quieres formar parte De Villanónimos Mándanos mensaje privado A través de Instagram Ya se nos acabaron Las mesas de un 80 Y los espacios inmobiliario Igual ya volaron Todavía tenemos disponibles Mesas de 2.40 Que pueden compartir Dos negocios Y las periqueras Que son unas mesas altas Y chiquitas Pero muy Muy prácticas En el evento de Villanónimos Habrá invitados especiales Incluyendo a Los organizadores Entre los que estamos Morita, Connie, Adastra y yo Cosplayers como El Bacoso Y todo tipo de cosas increíbles Desde un bazar súper variado En el que podrán encontrar Cupcakes Varitas Peluches Lecturas de tarot Tatuajes Hasta actividades Y concursos de cosplay Y muchas sorpresas más Villanónimos será El 30 y 31 de marzo Así que vayan Por sus boletukis A las cigarras eventos La chica de la capa roja En teoría Si entra en la categoría De retelling De la Bella y la Bestia Ahorita les voy a contar Por qué Ya saben Esto va a tener spoilers Esta es la historia De Valery Una adolescente Muy rebelde Que vive en un pueblo Asediado por un lobo Al lobo Constantemente Se le dan ofrendas Tipo ganado Ovejas Vacas Para que se alimente Y no ataque a las personas Sin embargo El pueblo Está aterrorizado Después de que La hermana mayor De Valery Es asesinada Por el lobo Pero además de lidiar Con el hecho De que su hermana querida Ha muerto Y no la están dejando Procesarlo muy bien Valery también tiene Que lidiar con el hecho De que su mamá Quiere casarla con Henry El acaudalado Hijo del herrero Y este es un problema Porque Valery Está de hecho Enamorada de Peter Quien es su amigo De la infancia Empiezan a ocurrir Muchas cosas extrañas Porque el lobo Está de vuelta Matando gente Siendo que hace mucho tiempo Que no hacía eso Y para Valery Las cosas son Aún más extrañas Porque ella puede entender Lo que el lobo Dice Para terminarla de chingar Al pueblo llega Gary Oldman Interpretando A un cazador De lobos Un fanático Religioso Porque aparte Según esto El lobo No puede entrar En tierra santa Que se escabechó A su propia esposa Después de descubrir Que ella también Era una loba Empieza a implementar Medidas drásticas Para detectar Al verdadero lobo Para descubrir Quien es el que está Detrás De la piel Del lobo Y esto más o menos Arruina los planes De Valery Y de Peter De escaparse A la ciudad Y ser felices La única persona Que realmente Aprecia a Valery Es su abuela Quien es básicamente Una paria social Vive en una cabañita Alejada del bosque Y ella es quien Le regala a Valery Su capa roja Sin embargo Las cosas se complican Más cuando Peter Y Henry Se empiezan a pelear Públicamente Por el amor de Valery Y además La mejor amiga de Valery Que tiene un hermano Que es como autista Y están sospechando De él como el lobo Delata que Valery Puede hablar con el verdadero lobo Para tratar de salvar A su hermano De las garras De Gary Oldman Solo que te dan a entender Que es demasiado tarde Ah y una de las razones Por las que Valery No se quería casar con Henry Es porque sabía Que su hermana Estaba enamorada de Henry Y decía No mames Cómo me voy a casar Con el güey Que le gustaba a mi hermana Y hablando con la mamá Descubre que La hermana En realidad Era su media hermana Resulta que en el pasado La mamá Estuvo enamorada Del herrero Y de ahí Se concibió A la hija mayor Solo que No recuerdo Por qué razones Terminó casada Con el papá Que es este de aquí Y pues como eran Medios hermanos No se podían casar Aunque solo Ella lo supiera Las cosas Se complican aún más Cuando un día El lobo Ataca a la mamá De Valery De hecho aquí podemos ver Que tiene una cortada En la cara Ese ataque es muchísimo Más feroz Y Gary Oldman Termina siendo mordido Por el lobo Y aunque cobardemente Trata de suplicar Por su vida Sus hombres Acaban con él Ya que él Ni siquiera dudó En acabar Con el hermano De su general Cuando el lobo Lo mordió Algo pasa No recuerdo bien qué Pero Valery Comienza a sospechar Que Peter es el lobo Está convencida De que Peter Es el lobo Así que va corriendo A casa de su abuela A advertirle De que Peter Es el lobo Pero quien está ahí Es su papá Y es entonces Que descubrimos Que el papá de Valery Es el lobo Resulta que es algo así Como una tradición Lupina Que cuando el hijo mayor Llegue a cierta edad Se le transforme En lobo Para que la tradición Prevalezca Entonces El papá Se presenta Ante la hermana En su forma de lobo Y le habla Porque en teoría Debería poder Escucharlo Entenderlo Al darse cuenta El papá De que la hija No podía entenderlo Se da cuenta De que No es su hija Y se enoja tanto Que por eso La mata Y también Ataca a su esposa Por el coraje De me engañaste Me hiciste creer Todo este tiempo Que tú me amabas Que teníamos dos hijas Y no es cierto Yo fui tu tapadera Y ahora Su plan Es transformar A Valery Porque aparte Se acuerdan De la versión Original Del cuento De la caperucita roja En la que El lobo Se escabecha a la abuela Y se la da de comer A caperucita roja Ah pues aquí retoman eso Y si se escabecha A su propia madre Y se la da de comer A Valery Entonces llega Peter Pelean contra el lobo Lo matan Pero Peter Es mordido Peter le ayuda A Valery A deshacerse del cuerpo De su papá Le meten piedras Lo echan al río Ya saben el cuento Y Peter decide Alejarse de Valery Para aprender A controlar Al lobo Para no hacerle daño A los demás Como lo hizo El papá de Valery Valery comienza a vivir En la cabañita De la abuela Y todo el mundo Sigue atemorizado Del lobo Aunque nunca Regresa Pero pues Ignorancia Miedo Henry de hecho Se une a los Cazadores de lobos Porque quiere dejar De ser un cobarde Y hacer algo Por sí mismo Y aproximadamente Un año después Peter regresa Y se presenta Ante Valery Como un lobo Manso Pero en un final Alternativo de la historia Que a mí me gusta Considerar el oficial Valery Está esperando por Peter Con su bebé Porque sí amigos Se dan a Mort Antes de que él se vaya Se podría considerar Tal vez un poco Bella y bestia Porque al final de cuentas El marido de Valery Ahora es un güey Que se puede transformar En lobo Y tiene que controlarse Pero se aprende A mantener en calma Y a no hacer daño Por amor a ella Por respeto a ella Por querer estar con ella Y güey Actualmente es muy popular El trope Del lobo Porque Perusita Roja Que personalmente A mí me encanta Y antes de terminar Este video Solo quiero agregar Una última cosa De casualidad Ustedes vieron Esta versión De La Caperucita Roja Que de hecho Era una cosa Como que La abuela Le contaba el cuento A su nieta Pero ella De alguna forma Terminaba en el mundo De Caperucita Roja Y luego regresaba Una cosa bien bizarra Bueno pues En esta versión Del 2006 Aparece Henry Cavill Y se veía Así Así se veía Henry Cavill En el 2006 Disfruten de la imagen Por supuesto Que el fantasma De la ópera Entra en esta categoría Todos sabemos Que lo que es El fantasma De la ópera Y Nuestra Señora De París Se inspiran Directamente De este cuento Y si se preguntan Por qué a los franceses Les gusta tanto La Bella y la Bestia Pues güey Las autoras Eran francesas Aman a su patria En este caso En concreto Les voy a hablar De la película De 2004 Inspirada en el Musical de Andrew Lloyd Webber La cual es Mi favorita Por cierto Y discrepa Bastante De la novela De Gaston Lejoux Pero eso no le quita El hecho Que está muy buena La protagonista Es Christine Daillet Una bailarina De ballet Que durante años Ha sido instruida En el arte De la ópera Por un misterioso Maestro A quien ella llama Su ángel De la música Y el día De su debut Como la primadona De la ópera El fantasma Se la roba Ya que resulta ser Que este misterioso Personaje Que domina la ópera Escribe Todas las obras Y pues tiene Atemorizados A los administradores Es el ángel De la música De Christine Su verdadero nombre Es Eric Y él nació Con una deformidad Que lo obliga A usar una máscara En unas Un cuartito De su cara Más o menos Eric está perdidamente Enamorado de Christine Y quiere casarse Con ella Solo que Christine Por curiosidad Le quita la máscara Y es entonces Que él le dice Que no va a poder irse Sin embargo Empiezan a haber problemas En la ópera Por la desaparición De Christine Y el fantasma Cede a devolverla Con la condición De que le den El papel principal En su siguiente obra Algo que los administradores No cumplen Y el Tramollista Termina morido No sé si puedo Realmente decir Esta palabra Sin que me den Debaja el video Además El fantasma Comienza a tener Más pedos En los que ella tiene Porque reaparece Raúl de Shangui El visconde El amor De la infancia De Christine Que de repente Retoman esta llama Pinche pelele Güey Lo odio Lo odio No tengo nada En contra del actor Te amo En el conjuro Pero aquí Te odio Y te odio Más en el libro Pero bueno Aquí Raúl es más activo Se lo tengo que reconocer Y el fantasma Cae en la locura Y desesperación Total Después de que Raúl y Christine Se juran amor eterno Con una canción Bien bonita All I ask of you Y luego el cantar De Yo te di mi música Te dejé volar Y mira lo que me haces No se preocupen Ya está en el top De Red Flags Así que Ya lo consideré Pero tienes razón Christine y Raúl Se comprometen En secreto Y el fantasma Hace una gran aparición En una gala Una fiesta De disfraces Ataviado Como la muerte roja Referencia a Edgar Allan Poe Y les entrega Su obra maestra Don Juan Triunfante Y es aquí que Raúl Conoce la verdadera historia De Eric Como llegó Con un circo de gitanos Fue rescatado Por Madame Giry Y se apoderó De la ópera Que bueno Si la ópera de Garnier Según la historia Es lo que es Es gracias Al genio De Eric Poco después Se hurde un plan Con la policía De París Para que Pues lo capturen Y saben que Para que eso suceda Tiene que cantar Cristín Así que ella Protagoniza Don Juan Triunfante Y cuando van a cantar La parte de The Point of No Return Que es mi canción Favorita del fantasma De la ópera Aparece Eric Y Wade La química Esta morra Estaba dudando De todo lo que De todo lo que Estaba segura De todo lo que Quería hacer Porque claramente Cristín ama a Eric Pero al mismo tiempo Le tiene mucho miedo Al final Si se la roba Raúl Va por ella Y después de que Cristín le da Un beso de amor Sincero Eric Los deja ir a ambos Solo que Mientras están yendo Cristín voltea Como de Verga Ya la cagué ¿Verdad? Y se supone Que toda esta historia La está recordando Raúl Quien ya está viejito Y va a visitar La tumba de Cristín Descubriendo Que hay una rosa roja Con un listón negro Idénticas A las que Eric Solía dejarle Significando Que de alguna forma Eric A pesar de ser Unos 10-15 años Mayor que Cristín Sigue vivo Y sigue enamorado De ella Creo que podemos Comprender la parte De bella y bestia Aquí Tenemos una mujer Muy hermosa Que es amada Por un hombre Físicamente grotesco Que se la roba Que la quiere mantener A su lado Que la devuelve Un ratito Pero luego hace Que ella vuelva Con él En el libro Este Eric En la vida real Créeme que no Va de su lado Los digo yo Amigas Y después de que Ha descubierto Que no es el príncipe Encantador De Apple Y se siente Obligado Ambos logran Enamorarse Y de hecho Tienen un beso Aunque es más Un beso Onírico Porque todos Están bajo Un hechizo Que les revela Sus verdaderos deseos Por ejemplo La hija de Cenicienta Se ve teniendo Su final feliz Con Hunter Huntsman Rosabella Y Derring Rompen el hechizo Y se dan un beso Pero Este Derring Si obtiene Su propio final feliz Y de hecho Rompe el hechizo De la bestia Al ofrecerse A cumplir La deuda De Ay No me acuerdo La hija de la hada mala Que había hablado Con los A dos padrinos Y les había dicho Ay pues Límpienme este pedo Pero no tenía Cómo pagar la factura Decidió que la pagaría Con las rosas Pero Sus amigas La convencen De no hacerlo Y entonces Va a tener que hacer Trabajos forzados Para los A dos padrinos Solo que Derring dice No Yo tomo su lugar Por favor Déjenla tranquila Y eso es suficiente Para romper El contrato de la hada Y el hechizo De Derring Quien ahora Es mucho más humilde Mucho más empático Y definitivamente Un verdadero Príncipe azul Ya no una reverenda bestia Lamentablemente Ya no pudimos Saber más Ni de Derring Ni de Rosabella Ni de Raven Ni de absolutamente Nadie Porque Ever After High Fue cancelada Y para lo que Mattel está haciendo Con sus producciones Inspiradas en sus líneas De muñecas Dudo mucho Que si llegaran De alguna forma A retomar Ever After High Volviera a ser Lo mismo que Estábamos viendo Hace 10 años Por lo que Yo prefiero Mil veces Que la franquicia Siga muerta A que reviva Como lo hizo La generación 3 De Monster High Estoy bastante triste De que TikTok No me haya llevado Al lado Castlevania De este pedo Así que Pues voy a entrar Yo solita Y es que Güey Yo mataría Por una serie Spin-off De como fue Que Lisa Vivió Y aprendió Con Drácula Todo este tiempo Porque claro Que estos dos Entran completamente En la categoría De pareja Bella y bestia Y es que Hay algo muy parecido En el cuento De la Bella y la Bestia Y Castlevania Porque Lisa Llega voluntariamente Al castillo De Drácula Tal y como Bella Llegó voluntariamente Al castillo De la Bestia Bella esperaba Ser devorada Por la Bestia Mientras que Lisa Iba a obligar A Drácula A enseñarle A ser doctora Vlad Depeche El empalador Había vivido Muchos años En soledad Se había cansado De masacrar humanos Y había dedicado Los últimos siglos De su vida A la ciencia Y la investigación Siendo un ermitaño Con nulo contacto Con el mundo Hasta que un día Llegó una bella E irreverente joven Exigiéndole Que la convirtiera En su pupila Y le enseñara Medicina Ya que ella Creía en la ciencia Y el progreso En una época En el que El oscurantismo Dominaba todo Drácula se siente Conmovido Por esta peculiar Compañía Y accede a enseñarle Eventualmente Enamorándose Profundamente De Lisa Sin embargo Después de que Ella es injustamente Asesinada Acusándola De brujería Vlad Tepes Dice Saben que A la verga Con la humanidad Ya me cansé De estos pendejos Los voy a extinguir A todos Y I mean Tiene un punto Las siguientes Las siguientes dos temporadas Son él Y su hijo Peleando uno Contra el otro Para Pues ver Quien sobrevive Alucard y sus amigos Quieren acabar Con Drácula Porque él está Reuniendo A un ejército De vampiros Y muertos vivientes Para acabar Con la humanidad Y Drácula Está tan trastornado Por el dolor Que quiere acabar Con su hijo Por ir en contra De sus deseos Porque cree Que no está Viendo la importancia Del pecado Que se cometió Al matar a su madre Sin embargo Bendito Dios Drácula Se da cuenta De lo que está A punto de hacer Antes de que termine Con su hijo Para siempre Y permite Que este lo asesine En las siguientes temporadas Seguimos sabiendo Más de Drácula Y de Lisa Porque hay enemigos Que quieren traerlos De vuelta Para acabar Con su misión Pero no lo consiguen Del todo Y de hecho Es un shock Para Alucard Ver cómo quieren Resucitar a sus padres Para seguir causando dolor Siendo que él esperaba Que ya estuvieran en paz Y entonces La última temporada De Castlevania Nos da un plot twist Precioso Ya que Lisa Y Drácula Sí vuelven Al mundo De los vivos Con sus memorias Inmaculadas Y listos Para seguir Viviendo Su historia De amor Wey Castlevania Es una serie preciosa Es perfecta Prácticamente Tiene un arte Increíble Una historia Que te atrapa Y un final Tan bonito Pero neta Tan bonito Yo pensé Que las interacciones De Lisa Y Drácula Como familia Se iban a Limitar a Este cuadro Que está precioso Por cierto Y a los fanarts Mostrándonos Cómo era su vida De casados De papás Etcétera Pero el final Nos da Muchísimo Más Nos deja ver Cómo se trataban Ellos de pareja Cómo se amaban Cómo se respetaban Cómo querían hacer Mil cosas Juntos Antes de que Les cortaran Este De tajo Todos sus planes Y no puedo Con la felicidad Que me dio De verlos Vivos Buscando darse Una segunda oportunidad De viajar De sanar Las heridas Ambos están de acuerdo En que es demasiado pronto Para volver con Alucard Porque claro Que quieren volver A ver a su hijo Claro que quieren Estar con él Pero como Lisa dice Este Sebastián Ha pasado Por demasiadas Cosas Y verlo Sería un shock Para él Podría causar Un retroceso En todo el avance Que está teniendo Ya recuperó A sus amigos Ya encontró A la mujer De sus sueños Está creando Una comunidad Bien bonita Yo la verdad Si quisiera Ver algo de ellos Un spin-off Y tengo entendido Que si viene La secuela De Castlevania Con el hijo Slash descendiente De Sypha Y Trevor Belmont Así que Si es el hijo Estaría padre Ver que en algún punto Se encontrará Con Lisa Y con Drácula Y que ellos Se reencontraran Con su hijo Al mismo tiempo Porque estos Bella y bestia Sangrientos Y trágicos Pero que terminaron Teniendo un final bonito Yo Los amo Especialmente Porque Drácula Si aplicó La de Si tú me faltaras El universo Me pedirá Piedad Ay yo Y mis traumas De abandono Y de nunca Haber sido La prioridad De nadie Tengo muy buenos Argumentos Para decirles Que lo que la vida Me robó Es también Una especie De retelling O más bien Toma inspiración En ciertos aspectos En la bella Y la bestia De entrada Tenemos a la protagonista Montserrat Una niña Hija de un marín De una señora Muy elegante Cuya familia Es Son unos ricos Venidos a menos Todo lo que les quede Es el estatus El apellido Porque dinero Ya no Y por otro lado Está el protagonista Alejandro Quien acaba de enterarse Que es el hijo Del cacique Benjamín Almonte Siendo que este güey Trabajó como 30 años Para él Como campesino Antes de morir Benjamín le confiesa La verdad Y le hereda Todo su dinero Que es una Misionada Por su parte Montserrat Está enamorada De José Luis Un cadete de la marina Que todo lo que tiene Para ofrecerle Es su corazoncito Porque es igual De pobre Que una rata Sin embargo Una noche En la que Montserrat Se iba a encontrar Con José Luis En la playa Termina abrazando Por error A Alejandro Porque lo confunde Con José Luis Y Alejandro Queda perdidamente Enamorado De esta chica Tan bella Y distraída Y no recuerdo Cómo descubre Quienes son sus padres Y se entera Que la madre De Montserrat Graciela Fue de hecho Amante de su padre Así que Graciela Le ofrece un trato A nuestra hermosa bestia Va a conseguir Que Montserrat Se enamore Y se case Con él A cambio De una cuantiosa Cantidad De dinero Nomás Les faltó La rosa Así es como Montserrat Se entera Que tiene que empezar A fingir Estar enamorada De este completo Desconocido E incluso Casarse con él Antes de que Se regrese A su hacienda Pero quiero que conste Que Alejandro Sí cree Que Montserrat Se está enamorando De él Y él se casa Súper ilusionado Con hacer su vida Con su esposa Pero en la mera boda Cacha a Montserrat Queriéndose escapar Con José Luis Y se da cuenta Del engaño Y es entonces Que comienza Una relación Bastante turbulenta Ya que Alejandro Se sabe Engañado Y wey Deja tú De que le hayan Sacado una buena lana Su corazoncito Pero aún así Se lleva a Montserrat A la hacienda Porque se pone En plan Ya te compré Ya eres mía Y ahora te chingas Lo bueno es que En la hacienda De Alejandro Esta Montserrat Tendrá a su tipo Señora Pot Sirvientes del castillo Como Rosario Una servidora De la hacienda Desde hace muchos años Que es de hecho La verdadera mamá De Alejandro Solo que él no lo sabe Pero también tendrá Que soportar a pranganas Como María Que es otra trabajadora De la hacienda Que lleva años Enamorada de Alejandro Pero pues él nunca Le ha parado bola Y ahora está furiosa Porque él regresó Con mujer En los siguientes capítulos De la novela Tenemos este Tira y afloja Entre Montserrat Y Alejandro Muy la bella y la bestia De Disney Muy enemies to lovers Pero de hecho Alejandro Es una muy buena persona Es un muy buen Administrador de la hacienda Y es que de hecho Eso de que trate culero A los trabajadores Es de Disney Y en el libro Nunca los trata mal Es de hecho Bastante respetuoso A la bestia Pero los pedos Se intensifican Porque José Luis Entra como capataz De la hacienda Se hace Hace llamar Por otro nombre Y se hace hombre De confianza De Alejandro Porque él quiere Seguir cerca De Montserrat Sin embargo El amor gana Y eventualmente Montserrat Y Alejandro Se enamoran bien Y empiezan A tener una relación Muy bonita De hecho Hasta están esperando Camacho Pero Alejandro Pero Alejandro Se entera Que su capataz Es de hecho El ex De Montserrat Y es entonces Que la corre De la hacienda Ya que piensa Que el hijo Que espera Es de José Luis Hay una versión Un tanto más agresiva De cuando la bestia Deja ir a la bella Para visitar A su papá Después de eso Montserrat Se tiene que aguantar Las groserías De María Quien ya se cree La ama y señora De la hacienda Pero eventualmente Alejandro Se entera De que el niño Al nacer De hecho Si es suyo Y ahora le toca A este perro Pedirle disculpas A Montserrat Solo que pues El amor puede más Si se reconcilian Y de hecho Este Esta Montserrat Le había pedido A Alejandro El divorcio De por favor Déjame ir Y Alejandro En un acto de amor Y confianza Le dice Órale va Te voy a dejar ir Pero Te voy a reconquistar Vamos a vivir Todo lo que nos perdimos Por estas mentiras Solo que en el inter De estarse reconquistando De creo que Se iban a volver a casar Algo así Alejandro Tiene un accidente Muy feo Y todos lo creen Muerto Durante los siguientes Ocho años Antes de que eso sucediera José Luis Se había casado Con una amiga Slash conocida De Alejandro Que estaba perdidamente Enamorada de José Luis Pero que es Muy rica Solo que ella estaba Muy enferma Y al morir Le hereda todo José Luis Quien pasa a ser Misionario Y persuadida Por su madre Graciela Porque aparentemente Esta mujer Todo lo que le importa Es el dinero Montserrat Se casa con José Luis Ya que dice Bueno es alguien Que yo conozco Es alguien A quien yo le tengo Aprecio Seguro mi hijo Va a ser muy feliz Con él Yo confío en él Vamos a hacer esto Sin embargo José Luis revela Que es un pinche Celoso Prangana Que bueno que se muere En una explosión José Luis es celoso A madres Y además Le está pagando Su mensualidad A Graciela Para que esta Se convenza A Montserrat De no divorciarse De él Solo que un día Ocho años después Montserrat Se entera De que Alejandro Está vivo Y entonces Buscan recuperar Su amor Recuperar Su familia Porque de hecho Alejandro Conoce a su hijo Y está súper contento De conocerlo Solo que Montserrat Queda embarazada De José Luis Así que José Luis No quiere que Ella se vaya con su hijo Que resulta ser una niña Una bebé Pero Alejandro le dice No te preocupes Esa niña también es mía Y la vamos a amar Y la vamos a cuidar La neta La segunda parte De la telenovela Si es bien complicada Porque se tienen que enfrentar A José Luis Se tienen que enfrentar A Ay ¿Cómo se llama el güey Que le hacía la voz A Diego en la Era del Hielo? Bueno A ese güey Se tienen que enfrentar Se tienen que enfrentar A María Se tienen que enfrentar A Graciela Se tienen que enfrentar De sanguijuela De Alejandro Que resulta ser su media hermana Mere que tengue Mucha muerte Mucha tristeza Mucha satisfacción Cuando esta pinche perra Por fin se murió Pero al final Bella y bestia Alejandro y Montserrat Consiguen su final feliz Al lado de sus hijos Y es que güey Sebastián Rulli Y Angélica No tenían que andar Actuando ningún romance Solamente estaban siendo ellos Mientras los grababan No sé si se acuerdan De la serie de Gárgolas Pero definitivamente Me da vibras De la bella y la bestia Güey Incluso la protagonista Que al final Se hace novia De la Gárgola Goliat Se viste de bella En un episodio Hazme la buena Si no tuvieron la suerte De ver esta magnífica Serie de los noventas Permítanme ilustrarlos Hace mil años Hace mil años En Escocia Las Gárgolas Protegían el castillo Wyvern Pero después de una traición Los pocos Que quedaban Del clan Wyvern Fueron convertidos En piedra Eternamente Condenados a dormir Hasta que el castillo Se elevara Por encima De las nubes Y no es sino hasta que Mil años después Un excéntrico Millonario Llamado David Sanatos Encuentra el castillo Y hace que lo reconstruyan Piedra por piedra Sobre el edificio Más grande De Nueva York Que las gárgolas Vuelven a la vida Estos increíbles seres Se transforman En piedra Durante el día Y viven Durante la noche Al reencontrarse Todos están muy contentos Y en agradecimiento A Sanatos Deciden ayudarle Con un problema Que tiene Y es en este despertar Que se da un reencuentro Muy importante El de Goliat El protagonista Con su compañera Demon Que en ese entonces No sabe que se llama Demona Porque aparentemente Las gárgolas No se dirigen a sí mismas Con nombres Solamente Goliat Usa un nombre Porque él era la gárgola Más importante Del clan Wyvern Solo que resulta ser Que David Sanatos Y Demona Son Malos Y después de decidir Que no van a ayudarle Un carajo a Sanatos Él los expulsa Del castillo Pero las gárgolas No están solas Ya que cuentan Con el apoyo De Elisa Massa Una oficial de policía Del departamento De policías De Nueva York Que las lleva A la torre De los policías Donde hay un reloxote Y ahí se instalan Es entonces Que las gárgolas Se convierten En guardianes Nocturnos De Nueva York Y la historia De Elisa y Goliat Comienza a desarrollarse Solo que esta Tiene sus altibajos Y de hecho El desarrollo más fuerte Viene en la segunda temporada Cuando se da El arco De los cazadores Resulta ser Que Demona Nunca se durmió Ella ha estado Despierta Todo este tiempo Pero se mantiene Joven por un hechizo Solo que hace varios siglos Por robarle su comida A un niño Lo lastimó Y este Juró venganza En contra de las gárgolas Así que se entrenó A sí mismo Y entrenó A sus hijos Para cazar a Demona Y esta es una tradición Que se ha ido pasando De generación en generación Hasta llegar A nuestros tiempos Bueno Los 90 Y ahora Los cazadores Son tres hermanos Una chica Que está trabajando Para la versión humana De Demona Un chico Que no recuerdo bien Qué hace en esta vida Pero como que tiene dudas De si hacerlo O no hacerlo Y el mayor Que es el más convencido De querer erradicar A las gárgolas Porque él mismo Vio como su papá Moría queriendo Cazar a Demona Este güey Se infiltra En el departamento De policías Y de hecho Comienza a tener Una atracción Muy fuerte Hacia Elisa Y Elisa Hacia él Pero es que Ella le dice Hay alguien a quien Yo ya quiero Hay alguien a quien Yo ya amo Pero es imposible Que estemos juntos Y Goliat Escucha esto amigos Y sabiendo que nunca Podrá formar parte De su mundo Goliat se va Ay me encanta El drama Solo que pasan Muchas cosas Este güey Tiene un desarrollo De personaje a putazos Literalmente Y es después De este evento Que Elisa Y Goliat Formalizan su relación Dando paso A la tercera temporada Donde ya son novios Ya son pareja Pero tienen otro problema La existencia De las gárgolas Ha sido revelada A las personas De Nueva York Y hay grupos Que las apoyan Y grupos Que quieren destruirlas Llamados Los canteros Realmente Ya no pasa nada Al final No sabemos más de ellos Más que lo que Podemos asumir Que es que Elisa se va a convertir En la madrastra De Angela La hija de Goliat Pero esta serie Es de verdad Muy buena Fuera de las claras Referencias A La Bella y la Bestia Que de hecho Pensándolo bien La relación De Elisa Y Goliat Me recuerda mucho A la de Vincent Y Catherine Los protagonistas De una serie De los ochentas Llamada La Bella y la Bestia Y los protagonistas Son de hecho Linda Hamilton Y Ron Perlman Ahí Este Bueno Al rato les voy a hablar De esa serie Pero ahí Vincent Es una bestia Es un güey Con jeta de león Que ayuda A Linda Hamilton Que es algo así como Abogada Investigadora No me acuerdo bien A resolver crímenes En Nueva York Que es más o menos Lo que estos dos hacen Y tienen este mismo Conflicto De que él es una bestia Y ella Es una chica De la ciudad Pero Quieren formar parte El uno del otro Pero no se puede Porque son mundos distintos Es muy padre También hay unos cómics Pero esos sí son bien oscuros Y es que lo que me encanta De esta serie Es que Trataba temas Bastante Fuertezones Por ejemplo No tan discretamente Hablaban de toda la porquería Detrás de Hollywood Llegaron a hablar De maltrato infantil De abandono Y también era bastante Cultural la serie Sobre todo Para la segunda temporada Se pusieron increíbles Ya que se supone Que A Goliath Lo convoca A un caballero Este Que vive en la Isla de Avalon Donde Está todo el pedo Del rey Arturo Y demás Para salvar A las crías De las gárgolas Pero Elisa Y el perro Gárgola Van con él Y después de resolver El pedo Que hay con Arturo No regresan Directamente a Nueva York Ya que la isla Los manda A distintas partes Del mundo Donde los van a necesitar Entonces Goliath Y Elisa Visitan Sudamérica Visitan África Este Visitan Irlanda Gales Asia Este Londres Van a muchos lugares Conocen a Gárgolas Y criaturas Mágicas De distintas partes Del mundo Que están Basadas O que son Directamente Retomadas De las mitologías De estas partes Del mundo Y eso a mí Me parece Increíble Porque siento Que es una forma De inclusión Muy acertada Y vamos Se siente aún Más natural Porque no se le hace Toda esta fara maya De Oh miren Tenemos personajes De otras partes Del mundo Cuyo único propósito Es estar aquí Para mostrar diversidad No tiene nada Mejor que hacer En cambio En Gárgolas Tenemos el episodio De África Donde la criatura Mágica Es Anansi Que sí existe En la mitología Africana Y de hecho El tema que tratan Es acerca de la cacería Tenemos a las banshees Irlandesas Escocesas No recuerdo bien Tenemos referencias A la 2WW En el episodio De Londres Wey Tenemos Referencias A las culturas Prehispánicas En el episodio De cuando se van A Sudamérica Tenemos referencias Nórdicas Tenemos referencias A las obras De Shakespeare De verdad Está muy bien escrita Tiene Una dinámica Bella y bestia Muy bonita Y la mejor parte Es que se pueden Shootar esta serie Completita En Disney Plus Así que háganse un favor Y vayan a verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!